Hey, what's up amigos, we're here in San Miguel de Allende, Guanajuato, we're from part of the store Arizona Boots. Celebra el Día del Padre con Estilo y regala Arizona Boots. Descubre nuestros nuevos productos y aprovecha nuestro sistema de apartado a un mes. Si, ¿escuchaste bien? Un mes de sistema de apartado, regala moda y comodidad con nosotros, no te lo pierdas. Además, te invitamos a visitar nuestras ubicaciones. San Miguel de Allende, calle Insurgente 128A, entre calles Dr. Ignacio Hernández Macías y Quebrada, centro. Dolores Hidalgo, calle Guanajuato, número 9, entre Nuevo León y Querétaro. Avenida Norte, número 19, entre Coahuila y Baja California. También contamos con una sucursal en San Luis de la Paz, Guanajuato, en la calle Hidalgo, esquina con Bravo. Para pedidos y cotizaciones, contáctanos al 477-898-0213. Tiendas Arizona Boots.